En un día, como cualquier otro, en un lugar de paso, como cualquier otro. ¡Ah, ya llegó la ruta! Ella encontrará su destino. Ahí se le quedó. Será la única que podrá verlo. ¿También aburrido? Sí, quisiera jugar. ¿Quién les presenta Felipe? ¿Felipe? ¿En serio? ¿Quién es Felipe? Él. ¿Está loca? ¿Cómo se está tomando el pelo? Pero ese él, mírenlo. ¿En serio? Yo no veo ninguna. Él es Felipe, mírenlo. Yo nada más veo a la pared. Yo también. Ay, pues déjalo. No les coloques criábamos. Más bien, no les tomamos un blanco. ¡Sala loca! ¡Sala loca! ¡Sala loca! ¡Sala! ¡No! ¡Honel! En donde yo vengo, nadie habla conmigo. Qué raro. Al sol, si ahorita te puedo ver y te puedo escuchar. ¿Ya que me puedes acompañar a buscar a mi mamá? ¿Por qué? Siento que me he olvidado. En eso esperamos a que amanezca y te acompañe. Mi nombre es Andy Juliet y represento a Margarita. Nadie de Alejandra Ruiz y estoy en maquillaje y vestuario. ¿Cuál es su papel dentro de la producción? Nicole Albley de Torres Vargas y soy la amiga de Margarita. Angie Camila Aventaño Ceballos y soy Camaro Grappa. Angela Camila Ramos y soy directora. Acá dentro de la producción. Sofía Castillo Larte y soy... Asistente de sonido. Asistente de sonido. Represa. ¿Tú? Alejandra Jiménez y soy monitora de sonido. Mi nombre es Joseph Sebastián López Méndez y soy el actor Felipe. Soy Jonathan David, que era mojica y soy un amigo de Margarita. Soy Daniel Estión Mejía Pineda y soy amigo de Margarita. Soy Sergio Urmaza Dalasco y soy extra. ¿Cómo te llamas? Soy Cristian David Rodríguez Torres y soy extra. No, tú eres iluminación. Yo soy Tania Alejandra Morillo Bautista y soy escrita. Chao.